Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 13 de Drakensan, The Raver of Time. Comenzamos. Habíamos llegado al nuevo poblado, no me acuerdo ahora del nombre, en el cual, bueno, pues teníamos que vigilar a nuestros dos compañeros, al enano y al otro, que al parecer, bueno, pues hay bastantes probabilidades de que se metan en un jaleo. Entonces, bueno, pues vamos a seguir esa misión y a ver dónde nos va llevando a estos dos, tanto a Kano como a Forgrim. Defensivo, fuego aliado, fortaleza corporal, fuerza bruta, sueño eterno, rayo cegador, lanza de fuego, aceleración y finta. Es que ha habido un suscriptor que me ha dicho que este es mago y efectivamente, pensándolo bien, con todas las habilidades estas parecen más de magia que de guerrero y yo siempre lo estaba hablando como si fuera un guerrero de primera línea. Y probablemente no. Ay, mira, si tiene aquí más habilidad. Joder, cuatro, cinco, fijaos aquí, eh. Bueno. Eso es lo que te gustaría. Por Angros. Voy a coger a uno de esos tipos por las orejas y le haré hablar. Tú eres demasiado temer. Ah, aquí estás. Mira a ver si consigues que esa mula entre en razón. Mientras, buscaré un modo de entrar en la fortaleza sin ser advertidos. Bueno, pues vamos a ver. Yo pienso adoptar tus maneras de ladrón. Lo haremos a mi manera. Abierta y honestamente. Y apártate de mi vista. ¿Por qué discutís? Ardo quiere que trabajemos juntos en esto. ¿Seguís discutiendo? Tal vez debería echar un vistazo por mi cuenta. Aquí el amigo bajito quiere llamar a la puerta. Lo que conociéndole significa que en breve tendremos a toda la guarnición tras nosotros. Estoy seguro de que debe de haber un modo más discreto de hacerlo. Estoy de acuerdo, eh. ¿Bajito dices? Una palabra más y te aseguro que tus días de ladrón se habrán acabado. Solo quiero hacer las cosas honorablemente. Y si no quieren seguirme el juego, peor para ellos. Dime otra vez, ¿qué es exactamente lo que pretendes hacer, Forgrim? Acordaos que Forgrim es el enano este, anciano que está contando toda la historia a la humana. O también le podemos decir, ¿cuál es tu plan, Kano? O voy a echar un vistazo mientras vosotros dos os ponéis de acuerdo sobre la estrategia. Hasta luego. Bueno, pues voy a hablar con Kano que yo soy más de los de entrar discretamente. Deberíamos intentar entrar en la fortaleza sin ser vistos. Si los guardias esconden algo, lo encontraremos. Pero no debemos levantar sospechas. Bah, más te valdría preocuparte de lo que tú escondes, Aragán. Yo voy a ver si limpio esto un poco con mi hacha. Así es como nosotros hacemos las cosas. Tienes razón, Kano. Es más inteligente mostrar cierta cautela. O dime otra vez, ¿qué es exactamente lo que pretendes hacer, Forgrim? O ¿cuál es tu plan, Kano? O voy a echar un vistazo mientras vosotros... Bueno, vamos a hablar así con este tema. Es un placer viajar con alguien con un poco de sentido común. Quédate detrás de mí y haz lo que te diga. Bueno. Ah, pues ir a camuflaros entre los yerbajos. Yo tengo mucho que hacer. Bueno, pues tengo que ir con este hombre aquí por aquí debajo. El otro ya está liándola ya. Vamos a coger todo esto de mientras. La verdad que el doblaje en el español de las voces a mí me gusta, ¿eh? Que normalmente suele ser flojucho los doblajes de las voces, pero el de este me gusta. Bueno, vamos a ver. Igual que la que vimos fuera, ¿eh? Huele mal aquí. En fin. A veces uno tiene que tomar decisiones arriesgadas para mantener la discreción. Después de ustedes, compañero. Hay algo más que debería saber. Forgrim y tú parecéis llevados muy mal. Dime, ¿por qué viajáis juntos? En fin, Forgrim y yo... Lo siento, pero no creo que sea el momento de hablar de ello. Más adelante... Pues... Vamos a ver. Vamos a entrar ahí por una gruta subterránea, madre mía. Lógicamente habrá bichos. Muy bien, aquí estamos. Qué raro que esta puerta no estuviera cerrada. Será que estamos de suerte. Pero será mejor que la cierre para evitar sospechas. Bueno, no está mal para empezar. Sigamos. ¿Y si tenemos que dar la vuelta? Entonces abrimos la... Por lo que no puedo mover la puerta. Pero bueno, todo va según lo previsto, ¿no? Y si no, ni era tan mal aquí abajo. Dejemos esto atrás. Cuanto antes salgamos de aquí mejor. O por supuesto, sigues pensando que esto ha sido una buena idea. No debemos hacer ruido. Es posible que incluso aquí abajo no estemos solos. Eso. Si siguieses las enseñanzas del zorro como hago yo, lo sabías. Bueno. Tenemos aquí el modo de sigilo. Que le podemos marcar. A ver. Fijaos ahí los tres. Y los tres andan... Parece que hacemos aquí el baile de la danza, ¿no? La danza del baile esta. Vale. Esto dentro de esto... Este no sé lo que hace. ¿Qué tiene este? Finta. Embestida. Lluvia de estrellas. ¿Esto qué hace? Aprobación de Fex. Y defensivo. Bueno. Les quiero a todos en principio en defensivo. No quiero que ninguno cometa locura. Voy a escogerme al mago. Bueno. No puedo escogerme al mago. En combate me voy a escoger a este del mago. Porque bueno. Tiene ahí unas atribuciones que me gustan bastante. Bueno. Vamos a ver. A ver esto. Vamos a ver esto. Clavos y arenisca. Vamos a seguir así un poquito. Yo no sé si sirve de algo o no sirve de... Milagros de Fex. Si el héroe que encarnas es un ladrón. Puede completar su adiestramiento y seguir el camino de Fex. Lo que le permitirá aprender milagros. Conjuros especiales asociados al dios de los ladrones. Bajo el retrato de un ladrón que ha completado su formación. Aparecen las esferas de karma, energía. Debe ser esto de aquí. Karma, energía. ¿Dónde estás? Karma y energía para obrar los milagros aprendidos. Existen cuatro rangos de karma. Representados por cuatro esferas. Que son estas de aquí, me imagino. Cada milagro precisa de un rango determinado de karma para poder ser empleado. Al situar el cursor sobre la casilla de un milagro equipado. En el panel del héroe. Un texto te informa del rango de karma necesario para emplearlo. Cuando empleas un milagro, el karma del rango correspondiente se consume. No obstante, vuelve a regenerarse con el tiempo. Eso se refiere con este. Este debe ser un... Hostia. Joder. Lluvia de estrellas. ¿Pero es lo que sería el milagro este? No lo sé. Venga, vamos. Bueno, ahí parece que hay una habitación al fondo. Y aquí parece que no hay nada. Vamos a ver. Echar un vistazo aquí que no aparezca nada que se pueda hacer. Nada. Venga, fuera. ¿Esto qué es? Aprobación de Fex. Quedan 500 y pico segundos. Ostras, ya empezamos, chicos. ¿Eso qué es? ¿Es como un ogro o qué se...? Ah, no. ¿Has oído algo, Snapper? ¿Viene alguien? Onto, mi querido amigo. ¿Has sido un buen chico? ¿Conseguiste cazar a esas ratas? Sí, sí. Sí, sí. Onto siempre hace lo que Blumford le dice. Onto caza ratas y pone la llave en el cofre como le dijo Blumford. Eso es, Onto. Eso es, Onto. Eres un buen chico. Escúchame, esto es importante. Tenemos visita. Un par de cisgones que tal vez quieran echar un vistazo por aquí dentro. Quiero que te encarques de cualquiera que entre. ¿Entiendes? Ya sabes. Un trabajito, Raps. Sí, sí. Onto rompe los huesos a todo el que venga. Y va a mirar las trampas. Todo lo que quiera Blumford. Onto siempre hace feliz a Blumford. Ah, Onto. Eres una auténtica joya. Bueno. La mejor de mi colección. Ese gordo feliz debe de ser Blumford, el comandante de la fortaleza. Es exactamente como Gerlin le había descrito. Vamos por el buen camino. Lamentablemente nos están esperando. Incluso la gente parece saber por qué estamos aquí. Me temo que alguien ha sido un pelín torpe con sus indagaciones discretas. En cualquier caso, creo que deberíamos evitar a ese Onto. Tal vez haya algún modo de distraerle a él y a su perro. Si consiguiéramos sacarles a los dos de la habitación con las escaleras, podríamos entrar en la fortaleza sin ser vistos. Tenemos que encontrar un modo de atraer su atención. Está solo ahí abajo. ¿Por qué no la corralamos simplemente? Bueno, lo primero que voy a hacer... Bueno, vamos a ver las misiones estas. Garlin escuchó por casualidad una conversación en la barrera sobre un transporte de contrabando hacia la fortaleza. Un cofre con las iniciales S.B. puso bajo la luz de la sospecha al comandante de la fortaleza, es Titus Blomfold. Tengo que investigar un poco más sobre este asunto. Si Blomfold resulta ser que es corrupto, esto explicaría por qué los guardianes se muestran incapaces de tomar ninguna acción contra piratas fluviales. Y aquí es donde nos aparece que Onto ha sido advertido de que podríamos aparecer. Estamos justamente en este punto de esta fase. En esta, por ejemplo, dice evidentemente hay gente que ha desaparecido últimamente cerca de la fortaleza. Quizás pueda encontrar alguna otra pista en la misma fortaleza. Que es el tema de si el prometido de la chica es a una misión secundaria. Y luego aquí el hermano Emeran, sacerdote de Riverfather, vive en la isla del olvido cuando me encontré con el nadoreth. Me invitó a visitarle allí, pero... Y esto sigue estando vigente. Y luego la hoja de personaje. Básicamente que hemos subido de nivel. Coraje, inteligencia, intuición, carisma, ta, 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 ta. Aquí me comentó... Me comentó el suscriptor que... Claro, que yo subí aquí. Pero esto es la parte de artesanía. Aunque ponía arquería, pensaba yo que le estaba subiendo su habilidad de arco. Y no, le estoy subiendo su habilidad de artesano. En el tema de forjar arcos o de reparar arcos. No, si quiero subirle arco, tengo que ir aquí a talentos de combate. Y aquí pues darle un poquito de... Máximo... Ah, máximo 12 incluso, eh. Ataque 20. Vamos a dejarlo así. Y luego... Aquí lo suyo... Lo suyo sería pues... Ir... Subiendo a los... Lo que pasa es que este, por ejemplo, yo no sé si va a ser temporal o... Este no le voy a subir nada por si acaso. No vaya a ser que al final luego se pide por ahí y me deje aquí tirado. Complementarles. O sea, subir cosas de uno y de otro que al final pues se complementen entre ellos. Entonces, por ejemplo... Sigilo. Coraje. Inteligencia. Intuición. Carisma. Destreza. Hombre, es que destreza es lo suyo, eh. Pero no me dejaría subir... Ah, porque necesitaría 410 puntos. Madre mía. Y aquí... Mago de guerra, efectivamente. Este es mago, tío. Carisma, destreza, agilidad, constitución y fuerza. Vitalidad, energía astral y resistencia. Solamente podría subir estos dos. Aquí podríamos subir un poquito el tema de bálsamos y magia. Vamos a hacerlo así. Protocolo. Lo que hace protocolo es si podrías espiar a determinados personajes, conseguir valer esas informaciones e incluso cazar alguna que otra recompensa. Naturaleza humana. Dice que gracias a ella podrán interpretar correctamente el curso de los acontecimientos. O palabrería. Que esto también hay veces que es interesante para sacar algo, convencer a alguien. El éxito de la palabrería también depende de lo brillante que sea la persona a la que intentas persuadir. La voluntad es vital para los... Para los magos. La percepción pues tal vez más para los arqueros. Bueno. Bueno, voy a dejarlo aquí. No me gusta gastar así todos los puntos. De hecho, pues me interesa también ir subiendo estos atributos que son bastante interesantes. Y lo que sí vamos a hacer va a ser guardar la partida. Porque me da a mí la sensación que aquí vamos a tener problemas. A ver. Allí está el perro. ¿Me podría dispararle desde aquí? No. Joder. ¿Pero qué está ahí? ¡Hostia! Entiendo que debe ser complicado vencer a este ogro. Entiendo. Vale, pues nuestra percepción... Hades hemos descubierto que hay una trampa. Dice... Nivel de talento o percepción permitirá a tu personaje detectar elementos peligrosos de su entorno. Las trampas, por ejemplo, aparecen resaltadas en rojo. No sé dónde, pero bueno, ahora lo veremos. Esto... Para intentar desactivarlas, pulsa sobre ellas con el botón derecho del ratón. Atención. Si fracasas en el intento, corres el peligro de accionarla sin querer. El talento o percepción influye también en la visión del minimapa. Cuanto mayor sea el dominio de este talento, mayor será la zona que el héroe pueda ver. Vale. El tema de la percepción... ¿Dónde está resaltado en rojo? Pues no lo pilló. ¿Quién tiene realmente percepción? A ver. Siete de percepción. ¿Tú cuánto tienes? Dos de percepción y tú cinco. O sea que el mejor es el protagonista. No sé exactamente dónde... Pausa táctica. Sí, pero bueno, pausa táctica también se hace desde aquí o desde aquí. Es la misma pausa, vale. Ah, vale. Mirad, es eso. Esa es la trampa. Una trampa puesta por Honto, que mata a las ratas descuidadas y derriba a los humanoides más imprudentes. Vale, pero ¿cómo se...? Bueno, pues a tomar por el culo. Lo mejor es que ha muerto. No, se levantará ahora. Vale, derribado. Simplemente está derribado. No pasa más. No sé cómo se desactivan las trampas. Vale. Porque teóricamente era... Joder. Era haciendo un clic. Ahí va otra vez. Claro que sí. Para intentar desactivarlas, pero no he encontrado. Pero bueno, da igual. Vamos a... Oh, oh. Oh, oh, Houston. Oh, oh. Vale. Vamos a ver, porque no sé yo si vamos a tener aquí un serio problema. ¡Mierda! Bueno. Ahí tenemos el asunto. Ahí tenemos el asunto. Madre mía, la que se nos avecina ahora. Vamos a cargar las flechas de fuego. Eso con este. Tú vas a estar con el bastón y tú... Pues no sé, chico, con lo que puedas. Florete, no sé qué. Vale. Tú primero lo que quiero que hagas es finta, aceleración, lanzafuego, rayo cegador, sueño eterno. Vamos a ir con el sueño eterno a ver qué tal. Vale. Tú. Lluvia de estrellas. No sé, quiero intentar cosas, chicos, porque es que nos van a fundir, o sea... Vale, a ver qué pasa. Vale. Quieto ahí. Este lo que va a hacer es un ataque, ¿eh? ¿Qué tienes aquí? En vestida. ¿Y tú? ¿Este lo está haciendo el hechizo de dormir? ¿Sí? ¿No? ¡Mira! Bueno. Vamos, aquí la vista es un poquito rollo. Vale. ¿Qué? Rayo cegador. Venga. Quieto ahí ya. Vale. Voy, voy. Ojo con el tema de la vida, ¿eh? Sí. Fuerza bruta, fortaleza corporal, fuego aliado y defensivo. ¿Qué es esto? Aumentar la fuerza de hechizo. Hostia. ¿Pero y esto? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no disparas tú? Venga. Quieto ahí ya. Este está muy jodido ya, ¿eh? No. Tú te vas a huir aquí. Venga, rápido. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Al borde de la muerte. ¡Oh, Dios mío! Dime. Sí. A ver. Tú, quiero que lances esto. Vale. Sí. Este ya no lo puedo seleccionar. Hostias, tenemos el perro, chicos. Tenemos un perro ahí. ¡Madre mía! Quieto. Esto se está poniendo muy, muy freo. Vamos a intentar de dormir. ¡Buf! Sí. Está claro. ¡Atacad! Dime. Hacia allá. Ya está herido. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto se pone muy, muy, muy feo, ¿eh? Y luego aquí está el coño chucho este. Que me está jorobando. Pero bien, vale. Vamos a ver. El jugo de unibaya teóricamente nos llena la salud. Con lo cual... Vamos a tomar uno. Tú. Tienes que tener aquí algo. Para poder tomar. Como es esto. Vamos a ver. Vamos. No sé exactamente. Yo creo que este ya no se puede ni mover. ¿Y aquí el perro cómo está? Está a punto de morir este perro. Sí. Tío. Por favor, tómate otro. Vale. Ha muerto quieto. Ha muerto el perro ya. Muy bien. ¿Qué? Voy. 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 Bien. Corre, 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 corre. Bueno, pues parece que se lo hemos lanzado. Pero, madre mía, ha caído también. Y solamente queda el protagonista. Y está bastante tocado este. Pero, pfff. Mira cómo estamos nosotros también. Madre mía. ¿Esto qué es? Venga. Uno más, uno más, uno más. ¡Sí! Joder, chicos. Puff. Bueno, pues teóricamente ahora se levantan mis compañeros. O eso creo. Ahí están. Menos mal. Vamos a ir cogiendo todo esto. Pero vamos, que es difícil ya la cosa. ¿Dónde está aquí? Ah, este. Vale. Ahora la putada, chicos, lo de siempre. Que están heridos. Que están con herida muy grave. Que el otro... Pfff. Herida muy grave. Bueno, vamos a ver. Si yo doy aquí una venda simple a este, ¿qué pasa? ¿Mejoro algo o no mejoro nada? Fallido. Bien. Muy bien. Claro que sí. Volvemos a intentarlo otra vez. Vale. Con ese ya lo habríamos conseguido. Ya empieza la regeneración. Vamos a intentarlo con el otro. Porque mira que este está jodido, ¿eh? Fallido. Lo intentamos de nuevo. Tengo que poner a uno de curandero, pero vamos. Fallido. Jope. Hombre, no me voy a gastar aquí todo. Está claro. Vamos a gastar un par de ellos más. Y si no, pista. Parece que sí. Regeneración. Le hemos quitado un estado. Queda otro exactamente igual. O sea, que tenemos que volver a intentar. Hay que quitarle la otra herida. Vamos a ver. Y ahora ya sí. Bueno, pues parece que... Joder. Hemos salido por ahora de la toyadera. Madre mía. Esto, ¿cómo se controla? Así conteníamos a todos. Vale, bien. Y ahora que hemos acabado con los dos, pues estoy un pelín más tranquilo. Aquí no podríamos seguir. Por aquí creo que tampoco. Así que tenemos que ir por aquí. Trampa descubierta. Ah, mirad, allí. Allí hay una trampa. Vamos a ver si consigo saber cómo narices se arregla la trampa. ¿Aquí qué hay? Mira, un cofre artesanal. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Clavos y acero. Venga. Clavos y virotes. No, pero esto ya estaba... Aquí no tiene que haber nada, ¿no? Vale, no hay nada. Bueno, pues vamos a entrar teóricamente en la habitación y dejaremos ya la partida. Madre mía, si ya llevamos 30 minutos. Esto. Ya no sé si por aquí. A ver, chicos. Vení todos para acá, anda. Claro. Es por aquí. Vale, está claro. La cuestión es, ¿cómo narices? Clic derecho, clic izquierdo. Lo estoy probando todo. Solamente me deja la opción de mirar. Vale, he caído. No pasa nada. Vamos a esperar a que se... Vale, ya está. Perfecto. Bueno, pues aquí el asunto ahora es... Yo creo que vamos a guardar aquí ya. Vamos a guardar esto, chicos, aquí. Continuaremos la historia. Nada, lo que dije en el anterior episodio con esta serie, pues nada. Será uno o dos episodios más. Con lo que, bueno, pues este es el episodio número 13. Pues probablemente lleguemos hasta el 15. Ya veremos a ver. Pero bueno, por ahí va a andar la cosa. Así que, bueno, pues vamos a grabar la partida ya mismo. Perfecto. Muchísimas gracias por ver el vídeo y por estar ahí. Like si os ha gustado el vídeo. Y nos veremos en el episodio siguiente. Hasta luego.